Hasta allá, hasta allá atrás, escuchó alguien, hasta allá atrás Y arriba las mujeres solteras Eso chingados, si hay, si hay solteras, si o no No se escuchan las mujeres, salen muy apagadas El grito y la bulla de las mujeres solteras Eso Y todo el mundo a gozar Con el grupo La potencia a través de la cumbia en la Unión Americana Marcado Cumbia Vamos a hablar de este número, este tema de cada especial para toda la mano de Atlixco, Puebla Queremos saludar este número, nada más o menos, para saludar Enhorabuena a los gómeros que nos están acompañando Los invitamos a ver este número Y todo el mundo a gozar Con el grupo Todo el mundo a bailar La potencia a través de la cumbia en la Unión Americana Marcado Que operen las luces Todo el mundo a bailar Venga con el reto, venga con el reto Venga con el chino El mundo a gozar La cámara sonida El chino calles Con el grupo Yo presente La potencia a través de la cumbia en la Unión Americana Ese grupo Es un tema de estrellas Toda la bandera, chavadora, bailando Toda la bandera, chavadora, bailando Llegó Juanito Lai El ente más cachondote Con un champazote Y dice ¡Champajo! ¡Hoya! Es una cumbia con acordeón Es una cumbia con acordeón El acordeón de la Pixis Baila la cumbia Venga la cumbia Con la reina de la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Lorencielito Que vienen marchando marihuana La gente de Cristo Puebla ¡Hueba, eh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Producción de partida! ¡Y que suene el tambor! ¡Y los más champas! ¡Los invitamos todos los viernes! ¡Salón Finneganch! ¡Esperen las carteleras! ¡2024! ¡Y en Conérico! ¡Vamos a Pasito de Tortuga! ¡Johnny Martínez! ¡Hap! ¡Y la nueva! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Esta noche es más champa! ¡Venga, tuve! ¡Venga, tuve! ¡Venga, tuve! ¡Venga, tuve! ¡El marciano marihuana! ¡Víctor Camaño! ¡Y el sonido Galaxi! ¡La gente de Cristo Puebla! ¡Llegó Sonido Fantasy! ¡Sonido Fantasy! ¡Felicidades! ¡Los quince primaveras! ¡Sonido Fantasy! ¡Ya viene el bizcocho! ¡Ya viene el bizcocho! ¡Ese que es mi hijo! ¡Tómalo, familia Riega! ¡Felicidades! Casanova Records 5 de Mayo En Atlantic City ¡Lo dice, lo dice, lo dice! ¡Para el Cholo! ¡Suene la caja bacana! ¡Venga, que retumbe la cargada! ¡Toda la mugre! ¡El Cholo y el Choco! ¡Ese Choco! ¡La de Ceba! ¡Toda de Sabor! ¡Todo el barrio! ¡De la maldita mugre presente! ¡El Chino Gable! ¡Chones Linares! ¡La Cámara de Salidera! ¡El Gallo de Oro! ¡El Chamba José Pro! ¡El Flash Mágico! ¡Grabando al evento! ¡Todo y la Cámara de Salidera! ¡El Lente Más Cachandote! ¡Juanito Lai! ¡Jodido Chaneque! ¡Deseado! ¡Marchado Maguano! ¡Pachoso! ¡Jodido Fantasy! ¡El Cuchillo y la Luz! ¡Joya! ¡Y toda la bola que está presente! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Dos mil veinticuatro! ¡Nos vamos a dos mil veinticuatro! ¡Rumbo dos mil veinticuatro! ¡Los Machana de Huepa! ¡Lorencielito! ¡Los sonidos fachosos! ¡La gente de Clisco Puebla! ¡Y el Mariano Marihuana! ¡Puraclisquense! ¡Aclisco de las cenizas! ¡Ah, chingado! ¡A lo que mata por gusto! ¡Y que suene el tambor! ¡San Baltasar, Acrimigaya! ¡Ciudad de las Truchas! ¡Tierra del Marciano! ¡Y en Conérico! ¡Donde se dan los hombres! ¡Ah, chinga! ¡Jonic Martínez! ¡Ajá! ¡Y la Nueva Era! ¡Fuero macho, 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 macho menos! ¡Ajá! ¡Sonido Guerrero Latino! ¡Mi compadre! ¡Víctor Camaño! ¡Los tenemos cargitos! ¡Los tenemos cachitos! ¡Los acordeón de la Tichis! ¡Los acordeón de la Tichis! ¡Combia! ¡Y esa noche! ¡Para el Cholo en la Puglia! ¡Hoy presentes! ¡Baila! ¡Chazo! ¡Fuero! ¡Vamos! ¡No! ¡Pam! ¡Pan! ¡Pan p!! ¡Pan p!! ¡Maxo! ¡Pan PAN! ¡Pan p! ¡Pan p! ¡Pan p! ¡Pan p! ¡Pan p! haciendo retumbar la Estatua de la Libertad! ¡Pan p! ¡Pan p! ¡Pan p! ¡Pan p! ¡Pan p! ¡Campo çam baho! ¡Campo! El marciano marihuana Aquí está, adelante